¡Suscríbete! Gracias por mantener la sintonía. Esto es Academia de Padres y como siempre, Franklin, como cada semana, traemos un tema de interés para toda la comunidad y para toda la familia que nos sintoniza. En esta ocasión tocaremos ese tema que es algo bien sensible, ¿verdad? Para todos los padres en este momento que estamos haciendo educación virtual, homeschooling, como quieran llamar, ¿verdad? Y que estamos desde casa dando la batalla con nuestros hijos para que puedan también entrar en este ritmo. Pero queremos, Franklin, ver la parte de las escuelas, de los colegios, cómo están viviendo esto, cómo enfrentan este reto desde sus casas, ¿verdad? Y con esta mentalidad de poner a trabajar a todo ese equipo para que esa información, para que la educación, a pesar de la distancia, llegue a los hogares. Y es por eso que el día de hoy tenemos a dos personas que con su expertise nos van a aclarar. Ellas son directoras de escuela, directoras del colegio preescolar bambino. Ella es Alexandra Martino de Herrera e Ivonne Papaterra de Gadala. Así que nos acompañan. Bienvenida. Este es su casa, Academia de Padres. ¿Cómo están? Gracias. Gracias por la invitación. Vení y Franklin a su hermosa misión conduciendo este programa. Muchas gracias por la invitación. Ambas son licenciadas en educación inicial en la Universidad Católica de Santo Domingo y también elaboraron, Franklin, su posgrado en la universidad en Barcelona. O sea, destacaron así su especialidad, ¿verdad? Así es que se... Muy bueno. Bueno, compartimos, compartimos. Sí, vienen a hablar todos con referencia a este tema. Perfecto. Decirle que compartimos Alma Mater. Así que somos egresados de la misma universidad. Y qué bueno. Pues ya Denise le daba introducción a esta realidad que tenemos. A ver, cuéntanos ustedes, como centro educativo, ¿cómo se prepararon ustedes para dar inicio a este año escolar tan especial que tenemos en este momento? Bueno, antes que nada, en el periodo pasado, en la finalización del año escolar pasado, no hubo chance prácticamente de prepararse porque realmente cuando cerraron las escuelas no teníamos la mínima idea de que esto iba a ser de un tiempo tan prolongado. Pensábamos que iba a ser algo de semanas. Entonces, particularmente, algunos centros prepararon material y lo enviaron a casa. Otros que ya estaban utilizando diferentes plataformas comenzaron de una vez a hacerlo de manera activa. Y ya para aquellos que no todavía estaban usando ninguna plataforma en específico, pues cuando realmente nos dimos cuenta que esto tomaba más tiempo de lo que esperábamos, pues, como quien dice, montamos el año escolar en días. Bien. Fue todo un reto para directores, maestros y para los mismos alumnos. Y obviamente también para los padres, sobre todo los más pequeñitos, que eran los que tenían que hacerse responsables 100% de la virtualidad en casa. Entonces, realmente, aquello que vimos de manera tan apresurada nos preparó sin darnos cuenta porque jamás esperábamos que un próximo año escolar lo íbamos a iniciar de esta forma y así fue. Entonces, realmente, todo aquello que hicimos con gran esfuerzo, con el tiempo arriba, nos sirvió para comenzar lo que es el año escolar 2021. Abarcando todo esto, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentaron al poder hacer que esta educación se transmitiera virtualmente? Realmente, para llevar a cabo esta educación, como dijo Ale, fue un reto en todo su contexto, ya que teníamos involucrados lo que son los maestros. Sabemos que hay perfiles más tecnológicos que otros. Entonces, eso es una preparación que tuvo que venir sobre la marcha y a la vez contar con ese apoyo de la familia. Porque en el caso de nosotros, como somos un preescolar, que comprende niños de 1 a 6 años, el rol del papá es sumamente importante. Entonces, en nuestro caso, ese fue el reto mayor, poder contar con la familia de que nos diera este reto de alimentación, de que acompañara el proceso para poder tener el resultado que con tanto esmero la escuela estaba preparando, porque la profesora no estaba ahí presencial. Entonces, tenía que ser un proceso dinámico entre la familia y la escuela para poder ver el resultado que queríamos captar de los niños. Perfecto. En este espacio del diálogo, Ivonne y Alexandra, queremos conversar también, porque nos hemos enfocado mucho desde los medios de comunicación, desde las personas que están alrededor de las escuelas, en los niños, en los estudiantes. Y muchas veces hemos perdido de vista el director de un centro, el maestro, el equipo docente que está allí, que supone para ellos también un estrés. Bueno, ustedes nos podrán contar qué ha supuesto para ustedes como equipo, que eso lo extrapolamos también a los otros centros educativos que están en el sistema. Sí, Franklin, como tú dices, el compromiso del equipo fue clave en cada una de las instituciones. Gracias a Dios, nuestro equipo se montó en el barco, porque como mencionaba Ivonne, no todas las maestras tienen la misma capacidad tecnológica, el mismo interés y demás, pero en ese punto todas tuvimos que ponernos al mismo nivel. Unas se fueron un poquito más rápido porque ya tenían bastante conocimiento, otras le tomó un poco más. A nivel de dirección, yo te puedo decir que nosotros nos sentíamos como que habíamos preparado ocho años escolares en cuatro semanas. Fue una cosa increíble, Franklin. O sea, las horas de trabajo que nosotros dedicábamos a esquematizar el programa eran interminables. El cansancio físico, emocional. Teníamos también que sacar de abajo y darle mucho apoyo a nuestro equipo, porque eran momentos muy sensibles emocionalmente. Teníamos ansiedad, miedos. Todos estábamos viviendo lo mismo, pero teníamos muchas dudas porque no teníamos la información precisa de cómo se comportaba el virus. Y aparte de eso, estábamos innovando en un programa totalmente nuevo y que dependía, como dijo Ivonne también ahorita, casi totalmente de la ayuda, sobre todo en el caso de nosotros, que son niños pequeños que dependen 100% de que el padre esté conectado ahí al lado, dándole apoyo, teníamos que contar con el apoyo de los padres. Y gracias a Dios, porque para Dios siempre está en Bambino, nosotros decimos, las familias Bambino se comprometieron y nosotros logramos finalizar nuestro año escolar con el 98% de los niños. Y ojo, que ustedes están también del otro lado, va a ser que usted también tiene a sus hijos que tienen que acompañar. Correcto. Así mismo. En el caso de nosotras son adolescentes, por eso podemos marcar bien la diferencia, porque ya son niños más autónomos, que pueden hacer todo por sí solos. Realmente ni tenemos que casi ni supervisar. Entonces, por eso es más llevadero. Pero poniéndolo en el lugar de los papás, que tienen esos niños pequeñitos, sin duda es necesario el acompañamiento. Es necesario. Ya vemos entonces que, como bien decían, culminaron un año pensando que iba a culminar así esa realidad que estábamos viviendo, pero continuamos en este nuevo año escolar. ¿Cómo se presentan ahora las familias, sabiendas que tienen que seguir con el mismo ritmo? Porque dirían, bueno, duramos dos meses, sobrevivimos, terminamos esto. Y ahora, en serio, el año escolar vuelve igual, seguimos en lo mismo. ¿Cómo es el ánimo de los padres, la receptividad? En realidad, yo te diría que un 30% de la matrícula de los colegios, no solamente de nuestros, sino sobre todo en el nivel inicial, decidió que no. Que no comenzaría el año escolar, que esperaría en el momento que se pudiera ofrecer una presencialidad o una semipresencialidad, pero sí hubo familias que, ya viendo lo que habíamos hecho anteriormente, dieron el sí y se comprometieron. Obviamente, hubo que llegar a acuerdos de muchísimo tipo, incluso hasta acuerdos económicos y demás, porque todos tenían situaciones diferentes. Pero realmente, nosotras sí pudimos seguir. Hay muchos colegios privados, sobre todo, como te decía, del nivel inicial, que tuvieron que cerrar sus puertas, porque del año pasado venían arrastrando muchos temas y ya no podían, no contaban tampoco con lo suficiente para comenzar. Y también, se agregaba ahora, que de marzo a junio estábamos todos trancados. O sea, el papá tenía el compromiso de sentarse ahí, de buscar el espacio y demás, pero ya las mayorías de la familia están trabajando de manera presencial, no de teletrabajo. Entonces, nada, o sea, gracias a Dios, el 80, el 75% de nuestras familias se comprometió este año escolar en continuar la educación. Como ustedes saben, la educación es un derecho esencial de niños. Y comenzamos. Y, Bonny, cuéntanos... La verdad, fue un apoyo bastante positivo de las familias. Perfecto. Y, Bon, cuéntanos ustedes, desde la perspectiva hacia con los niños, ¿cómo han visto ustedes que los niños han asumido esto? ¿Qué retos han visto ustedes que han vencido? Ya, por ejemplo, la educación privada tiene más tiempo corriendo que la educación pública. Y probablemente esta experiencia que nos puedan contar puede ayudar a los padres que quizás estamos comenzando hace dos semanas o recién. La perspectiva de los niños desde el colegio. Cuéntenos. Básicamente, en varios aspectos, yo puedo decir que los niños no pueden dar clase a los adultos. Porque a nivel protocolar, vamos a decir, son niños capaces que pueden dejarse su mascarilla. Cosas que podemos decir que los... Ay, no, los niños no pueden. No, los niños sí pueden. Lo que pasa es que tienen que tener buenos modelos y unas reglas claras para poderlo internalizar. No obstante, obviamente han sido muchos retos, porque no todos los niños viven una situación como esta de la misma manera. No viven en entornos iguales a nivel familiar. Las familias no son todas a nivel emocional. Y cada uno hay que tratarlo de una forma muy particular. En situaciones como esta, dentro de la virtualidad, el profesor y el director y la escuela tienen que estar muy cerca, con una comunicación muy abierta y efectiva. De que el papá y la familia sientan que pueden acercarse en cualquier momento. O sea, tenemos niños que han pasado por mucha ansiedad, niños que han pasado, tienen miedos, porque dependiendo cómo el tema se haya manejado en la familia, el niño así lo recibe. Y eso afecta directamente su proceso de enseñanza-aprendizaje inmediatamente. O sea, una situación emocional no le permite al niño poder avanzar en las otras áreas del desarrollo. O sea, que tiene que haber un equilibrio en las diferentes áreas y una buena disposición desde la escuela de atender cada una de las necesidades de los niños de forma particular, no generalizadas. Respuesta que han dado a la escuela. Alexandra, a nosotros siempre nos gustan los consejos, los chivitos en esta academia. Y es que nos gustaría desde su conocimiento, qué medidas. Vemos también que no solo los niños, los padres estamos estresados, no saben para dónde que vamos a coger. Tenemos que trabajar, también estar en el horario de la clase y aparentar delante de la maestra que todo está bien puyando, probablemente para que esté ahí fijo en su computadora. ¿Qué consejos nos dan para nosotros poder manejar este momento de la manera más agradable posible y que sea lo menos tenso para los niños? Al final los adultos podemos manejarnos, diríamos yo. ¿Qué hago con mi niño? ¿Cómo manejo esta situación? ¿Cómo hago que este proceso sea lo más agradable posible? Sí, mira, lo primero es no presionar, ni presionarse uno como padres, ni presionar a nuestros hijos. Hay días y hay días. No creernos que somos la mamá maravilla ni el papá superman, porque hay un día que yo puedo tener mucha disponibilidad emocional para apoyar a mi hijo, pero hay otro día que puede ser mi hijo que no tenga esa disponibilidad emocional. Y no se acaba el mundo, porque un día no se conectó, porque no tuvo la mejor actitud durante la clase y demás. No pasa nada. Eso mismo pasa en la vida real en la escuela. Yo siempre le decía a los padres, no importa, mira, hay un día que llega por cualquier situación, hasta porque no durmió bien o lo que sea, que el niño no tiene la misma disposición y disponibilidad y no pasa nada. No quiere decir que se cae un año escolar, un proyecto o no, para nada. Es recomendable que, por lo menos para los niños pequeños, que en el momento que comience la conexión, que esté un lugar cómodo, que no haya muchas distracciones en el ambiente, que se busque un espacio en la casa donde esté solamente él conectado con la persona adulta que lo va a acompañar y que no tenga hambre, ni tenga sueño. Si puede tener, por ejemplo, hay muchos de los chiquiticos que yo veía que le ponían una meriendita al lado porque comiendo se quedaban en todo el tiempo, que requería la clase y demás. Es coger y dejar. El día que tú no estés en disposición, o que sea tu hijo, no force, tú le pasas un mensajito a la maestra, mira, no pude, mándame lo que hicieron hoy, a ver en qué puedo apoyar, si lo llega a hacer, pero no pasa nada. No pensemos que se cae el mundo por eso, ni mucho menos. Porque igualmente eso pasa así en la vida real. O sea, no todos los días tenemos la misma disposición y la misma equilibrio emocional, diríamos, para continuar. No sé si tú quieres abundar algo, Ivonne. A ver, Ivonne. Básicamente, dentro de la posibilidad de la realidad familiar de cada uno, hacer la rutina para el chiquito. Porque aunque estén en la casa, es importante que él sepa que hay una hora de levantada. A algunos colegios les exigen el uniforme, porque eso le da la pauta de que llegó el momento de estar en el colegio. Y esos momentos, como dice Alessandra, del momento de comer, el momento de levantarse, el momento del receso, cumplirlos. Porque nosotros hablamos más porque somos de los pequeñitos, son en menos tiempo el virtual, pero los grandes por igual. Los colegios grandes le dan cada momento y unos recesos dentro de la virtualidad. Y es importante que ellos tengan ese conocimiento de la estructura y la rutina, aunque sea dentro del hogar. O sea, que es importante tener eso en cuenta y no necesariamente dejarlo tan abierto de que ellos mismos no se sientan cómodos y buscando esa estructura dentro de la casa. O sea, siempre tomando en cuenta la realidad de la familia y el entorno en donde se encuentren las posibilidades. Porque no todas las casas tienen las posibilidades para ponerle un lugar específico, como deseamos, pero hacerlo de la mejor manera que se pueda. Yo agregaría, lo que dirán ustedes, también el decirle que va a una actividad. Por ejemplo, con Amelia me toca, mañana hay clases. Exacto. A las 10 ya tienes clases. Anticiparle la actividad, anticiparle las actividades cuando son chiquitos. Hoy hay clases. Yo, hoy hay clases. No funciona, Denise. Qué bueno, qué bueno. Nos sentimos muy alegres de que ustedes nos puedan orientar en esta realidad tan compleja y especial que estamos viviendo en este año escolar. Tampoco en el que terminamos como este que inicia, ¿no? Y sí, yo creo que igual en toda esta ansiedad que nos está generando todo esto, mantener la calma, como bien nos comentaban ambas, y bueno, acompañar. Creo que la palabra clave en este proceso es esa, acompañar y que extraigo también del diálogo que nos proponen y de las posibilidades que nos ofrecen. Yo quisiera, Ivonne, Alessandra, y en ustedes, a todos los docentes del sector educativo de República Dominicana, a nombre del canal, del programa, agradecerles mucho, mucho, porque el esfuerzo que han hecho todos, desde el primero hasta el último centro educativo, no ha sido fácil. Y como familia, agradecemos muchísimo ese acompañamiento que están dando a nuestros hijos. Gracias, Ivonne, gracias. Así es. Es un deseo generalizado que pronto inicie las clases presenciales, ¿verdad? Hay que rezarle a Diosito que está ahí viéndonos. Así es, así es. Así que, Alessandra, Ivonne, esta es su casa, Academia de Padres. Le extendemos la invitación cuando desees, lo que deseen compartir con nosotros, y agradecemos nuevamente, como bien dijo Franklin, que ustedes estén aquí presentes y hayan dado lo de ustedes para poder bien desarrollar este tema con nosotros y con las familias que nos sintonizan. Mil gracias, Pauline, mil gracias. Gracias, gracias, y saludo a todos sus niños, sus niñas ahí en el ministerio, y nos encontramos en cualquier momento aquí en Academia de Padres. A ustedes que están en casa, les invitamos a quedarse ahí atentos y atentas, porque hay otras entrevistas interesantes que vamos a tener aquí en el programa del día de hoy, hablando de la virtualidad y todos los retos que supone para nosotros en casa. Así es que no se vayan, nosotros continuamos aquí en Academia de Padres. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos a hacer prisa, que la clase va a empezar. ¡Vamos, niños, niñas, arriba, arriba!